hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez se está jugando la superfinal del torneo tec temporada 2022 bien a esta superfinal ha llegado nada más y nada menos que el todopoderoso stockfish contra el programa cómodo dragón vamos a ver la ronda número 24 donde stockfish lleva las piezas blancas sale con un peón de rey le responde dragón al otro lado del tablero con la jugada de 6 con una defensa pir aquí juegan de 4 controlando el centro las blancas caballo f6 tocando el peoncito central y aquí evidentemente lo defienden las blancas con caballo c3 la negra juegan con c6 no es la variante principal se ha jugado muchísimas más veces g6 de hecho es la variante principal de la pir f4 normalmente juegan las blancas pues metiendo otro peón al ataque esto se denomina el ataque austríaco normalmente las negras responden con alfil g7 caballo f3 y enroque corto para poner seguro a su rey no obstante no se juega la variante principal sino que aquí dragón juega con c6 la partida ha sido con f4 al ataque stockfish y de 5 comodo dragón ya está tocando el peoncito central por lo tanto stockfish lo avanza y ataca a ese caballo aquí caballo e4 metiendo un caballo lechuguero evidentemente hay que eliminar ese caballo stockfish lo sabe y dice oye te quito de en medio caballo por e4 d por e4 y ahora c4 formando una buena estructura de peones stockfish en el centro dominando pues todo todo el centro con su maquinaria brutal y obteniendo mucho espacio en cambio este peoncito se ha quedado débil cuidado a ver si te va a venir un dama c2 por ejemplo y te lo eliminan aquí juegan caballo a6 la partida sigue con alfil e3 desarrollando pieza y f5 pues defendiendo a su peoncito central stockfish no le preocupa y ataca potentemente con el peón d5 caballo c7 fijaos que todavía no han desarrollado sus piezas en cambio está obteniendo mucho espacio en el centro tácticamente lo tiene todo defendido stockfish no le preocupa el desarrollo no como a lo humano que hay que desarrollar el juego sí o sí si no te están reventando así que stockfish no tiene miedo ni a dragón o sea aquí dama a4 juega fijaos que ahora está tocando dos veces al peoncito con dama y peón y además está clavándolo porque si os dais cuenta el rey está digamos detrás a rayos x de la dama y no pueden capturar en este momento las negras el peón central juegan b5 tocando a la dama diciendo oye márchate de ahí pero claro está aquí stockfish sencillamente captura de hecho es verdad que el peón dc deja de defender al dd y el caballo puede capturar que es lo que hace en este momento dragón tocando al alfil y aquí sin miedo al fracaso stockfish ni aparta ese alfil sino que captura en c6 y aquí no se puede capturar este alfil con el caballo que está sin defensa podéis parar el vídeo un momentico y pensar si las negras podrían capturar ese alfil ya de paso que habéis parado el vídeo darle un poquito cariño al canal suscribiéndoos y activando la campanita también al botón de me gusta también es bastante bueno que le deis vale apoyando así de esta manera el vídeo bien no sería buena idea capturar ese alfil con caballo por e3 ya que vendría un potente c7 espero que hayáis visto esta jugada atacando al rey y atacando a la dama si el rey se marcha el peón captura a la dama y si las negras se defienden con la dama enfrentando las damas vendría un potente alfil b5 ganando la partida inmediatamente ya que da un jaque a quien a mí a rey dama la dama no se puede marchar porque está clavada por lo tanto se gana la dama así que dragón que ve esto dice oye no me como no me como el alfil sino que juego dama c7 de esta manera estoy obstaculizando el avance del peón aquí sencillamente apartan el alfil de la amenaza pero claro ese alfil también deja de defender al peón sin embargo en este momento las negras no se zampan el peón de f4 y prefieren llevar la torre a la columna b atacando también el punto de b2 parece ser que si capturasen el peón de f4 caballo por f4 vendría alfil c4 y en esta posición las blancas están muy muy bien los alfiles están dominando muchísimas casillas están muy activas es verdad que las negras pueden seguir comiendo caballo por g2 atacando al rey rey f1 atacando al caballo y caballo f4 y parece que han ganado un peón pero realmente tras caballo e2 caballo por e2 y rey por e2 las blancas tienen compensación suficiente con la actividad de sus piezas los alfiles muy activos las piezas de las negras sin desarrollar tres peones en el flanco de dama preparados para jugar con b4 ante cualquier jugada como ese y b4 y estos peones están avanzando y la posición se se vuelve muy turbia para las negras es por eso que a dragón parece que no le gusta el tema de capturar en f4 y juega su torre a b8 controlando el avance del peoncito con todas sus piezas el peón b que puede ser muy peligroso y posponiendo quizá la captura en f4 caballo h3 defendiendo el peón atacando la blanca el peón de a7 pero no es fácil capturarlo porque esta torre está también atacando el punto b2 que el alfil tiene que defender así que aquí juegan e6 y las la blanca a3 porque no capturan el peón pues por lo que he dicho porque vendrían los cambios y el alfil tiene que dejar de defender el peoncito y ahora la torre puede entrar en segunda con una posición bastante buena para las negras es por ello que aquí las blancas juegan a 3 sigue la partida con alfil e7 quizá preparando el enroque y aquí alfil e2 también las blancas tienen preparado el enroque h6 le dan un respiro a su aire y también controlan la casilla de g5 de saltos de caballo las blancas ponen bajo seguridad a su rey con enroque corto y ahora a5 saliendo de la amenaza que en alguna línea podría estar pensando stockfish en zamparse ese peón en el momento adecuado claro las máquinas digamos que calculan un montón de variante y una profundidad inmensa y hay veces que se nos escapan muchísimos detalles rey h1 apartan el rey de la de de la gran diagonal bueno de la diagonal que baje 1 y enroque corto también de cómodo torre h1 de esta manera defiende a su peón que está pasado no lo olvidemos está a dos casillas de la coronación y puede ser un peón peligroso bien defendido de cara a un final de partida y aquí torre de 8 llevando la torre a una casilla central y amenazando también a este alfil si la dama se mueve en cualquier momento pues ese alfil podría estar sucumbiendo así que las blancas centralizan la torre volviendo a defender a ese alfil y intentando pues dominar la torre la columna confrontando las torres rey h7 apartan el rey un poquito de del fragor de la lucha lo que pretende aquí cómodo es romper con g5 en algún momento obteniendo contrajuego aquí juegan alfil c4 torre g8 quizá para romper y alfil f1 quizás si rompen para tener defendido el punto de g2 en alguna línea vete tú a saber lo que está pensando aquí stockfi y cómodo porque empiezan a hacer jugada un poquito defensivas ahí sin sin arriesgar mucho alfil e2 y ahora g6 poquito a poco empieza cómodo a avanzar el peón de g5 alfil b5 y g5 cómodo rompe ya en el flanco de rey después de hacer ahí dos amagos están tocando el peón de f otra vez lo defiende aquí stockfi una vez más junto con su caballo y rey h8 ver viéndolas venir parece que las blancas tienen mucho mucha ventaja de hecho están un poquito mejor gracias al peón pasado dama c4 y se producen aquí cambio g por f4 g por f4 y alfil h4 este alfil ha obtenido por lo menos una posición en el campo de las blancas la idea es llevar también la torre a la columna g a4 juega stockfi y torre g8 dominando la columna g que stockfi no duda meter una torre confrontando la otra diciéndole oye no te va a quedar tú con la columna para ti déjamela un poquito también que también tengo derecho aquí caballo b4 mete cómodo un caballo lechuguero pero claro este caballito aquí no 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 va a durar mucho porque tras los cambios torre por g8 rey por g8 alfil c5 tocando a ese a ese caballo intentando ganar un peón y realmente aquí lo va a ganar porque porque si aquí juegan torre a 8 y ahora vamos a entender el por qué juegan torre a 8 en este momento en este momento las negras están amenazando también el peón de c6 pero evidentemente las blancas no le dan tiempo a capturar el peón de c6 porque primero van a capturar el peón el caballo y el peón y van a ganar un peón porque no retiran el caballo entonces porque no juegan caballo de 3 metiendo un buen caballo lechuguero en esta posición que parece parece muy bueno para para las negras tocando la torre tocando ese peóncito que no está defendido pues bien aquí stockfield sacaría ventaja inmediata con torre g1 atacan primero al rey salen de la amenaza del caballo una vez se mueva el rey alfil de 6 tocando a la dama y tocando a la torre por lo tanto una vez se mueva alfil por b8 están ganando materia es por eso que esa torre la quita por esta variante la quita de la amenaza del alfil y ahora sencillamente alfil por b4 a por b4 y dama por b4 stockfield gana un peón y sobre todo se queda con dos peones avanzados en realidad son tres peones pasados muy poderosos bien apoyados por el alfil y por la dama y por la torre y la posición se le vuelve muy muy turbia aquí a las negras se jugó alfil e7 tocando a la dama dama e1 y alfil f8 intentando resistir aquí como puede dama g3 esta dama pasa al ataque tras rey h8 dama g6 se infiltra en campo en campo enemigo este alfil tiene que estar defendiendo ahora al peoncito porque si no la dama entra viene la dama también a defender la posición dama g7 stockfield parece que se siente muy contento con el cambio de dama simplificación ya que tiene un poderío enorme en el flanco de dama de peones pasados como hemos comentado tras rey por g7 torre c4 y alfil e7 es verdad que las negras tienen su pareja de alfiles pero fijaos este alfil que malo es que toca con su propia barrera de peones por lo tanto un alfil que es poco más que un peón rey g2 ahora viene un buen posicionamiento de piezas por ambos ordenadores alfil h4 rey f1 rey g6 caballo g1 y alfil g5 fijaos aquí que mal están las negras que entregan un alfil y además su mejor alfil pero tan buena en la posición de stockfield que no lo captura de hecho pasa de él olímpicamente pero capturándolo también ganan tienen pieza de ventaja y están en ventaja total las blancas pero tan buena en la posición de stockfield que pasa de capturar ese alfil y cree que es mejor traer este caballo a la lucha como vamos a ver más adelante caballo e2 no le hace falta capturar una pieza cualquier humano se abalanzaría sobre ese alfil diciendo oye trae para acá que es mío pero stockfield tiene otros planes tiene otras ideas tiene otros cálculos brutales y aquí alfiles 7 las negras apartan el alfil diciendo oye no me lo has capturado lo siento me lo llevo lo quito en medio y c7 el peón está ya a un paso de la coronación bien bloqueado por el peón gordo este que hay aquí que es como un peón gordo porque no puede no puede hacer mucha cosa y además tiene que bloquear al peón alfil h4 y stockfield lanza todos sus peones ya para para arriba sí poca cosa va a poder hacer para parar a esa masa a esa legión de peones torre a7 alfil e8 da un jaque previo aquí rey g5 y b5 este peón queda defendido por la torre del ataque de la otra torre se abalanzan los peones sobre la posición de las negras se juega torre b7 impidiendo el avance pero a5 viene para apoyar a su hermanito y los peones son como una como un tanque ahora mismo una apisonadora tremenda se juega torre a7 tocando el peón y a6 rey f8 tocando al alfil alfil h5 y alfiles 7 pero los peones ya prácticamente son imparables stockfield sin prisa trae también el caballito al ataque con caballo de 4 traen más tropa a la ofensiva alfil a3 rey f2 acomoda un poquito el rey esto antes de iniciar la batalla rey g7 rey e3 alfil e7 viéndolas venir no tienen mucho movimiento aquí las negras y tras alfil e2 y alfil e7 viene un potente b6 tocando a la torre diciendo oye quieres comerte el peón aquí de hecho las negras están totalmente abatidas ya no se comen ese peón comerse este peón no resuelve los problemas porque viene b7 y quien para esos dos peones están coronando los dos por lo tanto no se lo comen retrasan el zamparse ese peón pero claro igualmente viene b7 atacando a la torre y fijaos es que están controlando todas todas las casillas importantes toda la octava fila esos dos peones ahora mismo son son tremendos no se pueden parar por nada del mundo torre por a6 se zampa al peón él se zampa al fin el peón de a6 pero ahora ya coronan tranquilamente y tan buena es la posición de stock fish que aquí dragón debería de rendirse pero claro son máquinas no se rinden juegan torre a3 hacke fijaos que zamparse esta dama aún es peor o sea zamparse esa dama que parece lo lógico aún es peor porque viene el otro peón corona ataca a la torre se ataca al peón con todo están rotas por todos lados y ahora dan un hack aquí el rey se refugia en f2 y a cualquier jugada viene ya torre c7 atacan al alfil ya no hay manera de parar el jaque mate porque están en colándose todas las piezas mayores si acercan al rey a defenderse alfil pues un jaque previo rompe todas las defensas el rey se tiene que marchar por donde ha venido torre por el 7 rey h6 dama h8 mate entre otras líneas prácticamente están perdida en todas las líneas intenta primero torre a3 jaque se defiende stock fish con torre por c3 torre c3 y torre por c3 dama por c3 y el peón el otro prácticamente ya no se puede no se puede parar de hecho aquí está controlado por el peón por lo tanto es imparable alfil de 8 juega aquí dragón y stock fish corona otra dama con total ventaja tocando al alfil alfil b6 dama por b6 y esto ya es un paseíto tras rey g6 dama a7 alfil e8 dama c7 no nos vamos a parar a comentar mucho porque evidentemente el mate está llegando dama por d7 h5 y dama por e6 jaque mate con tomate pues bien un partidón de stock fish contra dragón en esta súper súper final que espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis el me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos todos amigos